...empresa. Vale, gracias Jorge. Bueno, y muchas gracias a la ACNOC. De verdad que estaba pensando ahorita, escuchando la presentación de Benoit, y qué interesante que unen temas similares, o por lo menos que están de alguna manera conectados, porque tengo un poquitico de IETF aquí, así que, bueno, Benoit me hizo la vida un poquito más fácil. Entonces, bueno, vamos a hablar de análisis de BGP, de BGP Pre-Pens, en la región. Yo en unas oportunidades he dicho que nunca se habla mucho de BGP, siempre es un tema sumamente interesante. Entonces, bueno, un poquito la motivación de este trabajo. Básicamente podemos ver el primero, es todavía un draft en el marco de IETF, en el Working Group llamado GROW, que es Global Routing Operation. En este momento hay un documento, un draft, es decir, todavía no es RFC, que habla sobre Pre-Pending en el mundo, ¿no? Habla, se entiende la técnica, estoy segurísimo que más de la mitad de los que estamos aquí hemos hecho Pre-Pending, estamos haciendo y realizaremos Pre-Pending en el futuro. Y, bueno, en ese draft se mencionan cosas que son impactantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que cuando uno coloca Pre-Pends, hay consumo de red, hay consumo de CPU, hay consumo de memoria. Entonces, bueno, parte de la moral es aquí, ya adelanté un poquito, es no necesariamente siempre hay que hacer Pre-Pends. Y, bueno, ese documento llevó a la escritura de un post, que es el que vemos allá abajo, en caso de que alguien le quiera dar una mirada, que, bueno, donde básicamente hablamos sobre IETF Pre-Pending. Solo como contexto, en caso de que no estén al tanto de que es un Pre-Pend, si nosotros vemos el diagrama que está enfrente de ustedes, si uno quiere alcanzar desde Router A, el que está más a la izquierda, Router C, digamos en condiciones normales, se va a ir por arriba, ¿no? Router A al B y después al C, el tráfico. Sin embargo, al momento de utilizar Pre-Pends, nos vamos a ir por debajo, ¿ok? Imaginemos que estamos colocando Pre-Pends en el Router C. El tráfico de A para alcanzar C se quiere ir por debajo, ¿ok? La razón, bueno, ingeniería de tráfico, pueden haber muchos motivos por detrás. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto que yo estoy diciendo? Básicamente lo que quisimos en la CNIC fue hacer una revisión detallada de las tablas de enrutamiento, de las tablas BGP específicamente, tanto de IPv4 como de IPv6, y bueno, vamos a exhibir los resultados en el marco de Pre-Pends. La fuente de los datos, el Delegated Extended de la CNIC, que creo que muchos conocen, unas tablas BGP, que siempre son las que utilizamos. Gracias, Potarú, por colocarlas diariamente y disponibles. El alcance, aquí sí voy a hacer una muy breve pausa. ¿Por qué? A la hora de realizar este proyecto y hacer el análisis, cuando uno empieza a trabajar, teníamos como que muchas maneras de hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a analizarlo. Análisis de BGP Pre-Pends en la región. Pero, ¿cuál es la región? Los prefijos de la CNIC, sistemas autónomos de la CNIC, donde estén los dos. Entonces, bueno, para el marco de este trabajo, agarramos todos los prefijos del mundo, pero siempre y cuando en el ASPath apareciera al menos un AS correspondiente a la CNIC. Las herramientas utilizadas, bueno, Python 3, Jupyter, tablas BGP, en el formato 8IP-BGP. Y bueno, hay un ejemplo de... ¿Para ver todo? ¿Esto apunta? Ah, sí. Este, un ejemplo de las salidas que analizamos, que muy seguramente todos las conocen. Ahí está un prefijo IPv6, donde hay tres next hops, y cada uno también aparece su ASPath. Lo que estamos buscando era que en el ASPath hubiese, obviamente, repeticiones, lo que indica un prepend. Vamos con los resultados que creo que es mucho de lo que se están esperando. Cualquier duda, obviamente, me preguntan más adelante. Este es el único resultado que no tiene que ver con prepends. ¿Cuántos prefijos analizamos? En el mundo IPv6, 214 mil prefijos. Este es para data de agosto de este año. Y en el mundo IPv4, casi un millón de prefijos, 978 mil prefijos. Por favor, recuerden que cada prefijo puede tener muchos caminos, ¿no? Pueden haber varios ASPath para uno de ellos. Entonces, bueno, el primero. Aquí decimos matar dos pájaros de un tiro. Aquí vemos cuánto es la cantidad de prefijos totales, ¿ok? Del lado derecho IPv4, del lado izquierdo IPv6, y cuántos tienen prepends, ¿ok? Es decir, en el mundo de IPv4, hay 167 mil prefijos, porque de ese casi millón de prefijos globales, conseguimos 167 millones, perdón, 167 mil prefijos de la región, de los cuales 35 mil 154 tienen prepends. Y en el mundo IPv6, 64 mil prefijos, y 16 mil prefijos de ellos tienen prepends. Una vez más, recordemos que todo esto corresponde a, lo que corresponde a ISPath, donde al menos haya uno de Latinoamérica. Ahora bien, vamos a hablar de resultados que hemos obtenido ya en el marco de prepends. Aquí vemos lo que son los AS Single Home. AS Single Home significa cuando solo tiene un upstream provider, ¿ok? Más nada. Y conseguimos en IPv6 296 casos, en el mundo IPv4 753 casos, donde esos Single Home están haciendo prepends. Algo que en realidad no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Ok? Porque no hay ni... Esa con esa ingeniería de tráfico no vamos a hacer nada. Y bueno, una vez más, recordemos que vemos esto. Eso no tiene sentido. Y adicionalmente, consume recursos, memoria, CPU, etcétera, etcétera. Y esto es uno de los casos que están mencionados como mejores prácticas en el draft. No hacer prepends cuando seamos Single Home. Otro caso interesante. Cuando existen más de 5 prepends en el ISPath. Para IPv6, 4.177. Para IPv4, 3.903. ¿Qué pasa con esto? ¿Ok? Esto es una... Una vez más, mencionado también en el draft. Es una mala práctica. Y les voy a explicar el por qué. Si nosotros agarramos el ecosistema de Internet, de alguna manera, y nosotros vemos la profundidad de los destinos, más del 80% de los destinos en el ISPath, van a estar en una cercanía de 5 ISs. ¿Ok? De 5 saltos. De 5 sistemas autónomos. Lo que quiere decir que si yo hago más de 5 prepends, yo en realidad no estoy... Ya yo cuando empiezo a colocar el sexto, séptimo, octavo prepends, el impacto va a ser muy chico o no va a haber impacto. Y ahí es cuando uno también tiene que ser amistoso con los BGP speakers. Yo no debería estar contaminándote tu tabla de enrutamiento, contaminándote tu memoria, utilizando prepends que a la final no van a ser ningún caso. Tanto así que hoy en la mañana tuvimos una conversa similar en el stand de la CNIC, donde conversamos al respecto. Y bueno, ahí hay un dibujo. Y no solo eso, no es que los 80% de los destinos están en los 5 AS alrededor, sino que la inmensa mayoría del tráfico obviamente va a estar mucho más cercano, aproximadamente un 95% de tráfico. Entonces poner más de 5 AS ya sabemos que no vale la pena. Y también está ubicado en el documento. Si algunas personas, un poquito de curiosidad, se preguntan, ¿y dónde se hace el prepend? Bueno, creo que aquí no hay tanta sorpresa. En el AS de origen indiscutiblemente se hace la mayoría. Aquí analizamos el ISPAT de manera inversa. En el upstream provider también se hace, en el de más arriba también se hace. También puede ser interesante ver esto porque a algunos de ustedes quizás les puede preocupar que hacen su anuncio y para bien o para mal el upstream provider se los modifica, ¿no? Bueno, agregando prepends y eso es lo que a la final obviamente va a repercutir en el tráfico de ustedes. Aquí quisimos comparar si quizás había más prepends en el ámbito de sistemas autónomos de 16 bits o de 32 bits. Interesantemente conseguimos que en el mundo de 32 bits hay más prepends en IPv4, pero en el mundo de 16 bits es como si hubiese más prepends en el mundo de IPv6. Una curiosidad, quizás, bueno, pudiésemos aquí ponerle un poquito más la lupa a este resultado. Ya estoy casi finalizando. El top de los países que hacen prepending en nuestra región, este es el que hace menos prepends, ¿ok? Digamos, la mejor fotografía. En el mundo IPv6 tenemos, por ejemplo, Surinam, Guyana y Costa Rica. Voy a mencionar nada más tres. Del lado izquierdo, en el mundo IPv4, tenemos Curacao, Cuba, Salvador. Si ustedes se preguntan qué es ese ratio que se está indicado allí, significa que cada, por ejemplo, vamos a agarrar el caso de Surinam, que cada 60 veces donde conseguimos ahí SPAF, donde aparecía Surinam, cada 60 es que aparecía un prepend. ¿Ok? Es decir, como que hay poco prepend en el Surinam. En el mismo caso para Guyana y Costa Rica. Para el mundo, y ahora sí son los que hacen más prepends, mi disculpa para muchos de ustedes, saldré corriendo. Pero bueno, México, ¿qué significa? 1,75, vamos a agarrar un número entero, Cuba. Significa que cada dos EISPAF, donde aparece Cuba, hay un prepend. En El Salvador vendría a decir lo mismo, que aparece el número 6, que cada 6 EISPAF hay un prepend. Esos son los que más prepend tienen. En el mundo IPv6 sería México, Cuba, Bolivia. En el mundo IPv4, Belice, Aruba y Paraguay. Y bueno, para concluir, aquí hay un montón de letras. A mí en lo personal no me gusta mucho leer, pero bueno, resumiendo, conseguimos una cantidad de organizaciones que son single home, que hacen prepends. Por favor, ya saben que es una mala práctica. También vimos que había una cantidad de operadores revisando que hacían, que tenían más de 5 prepends. Por favor, eso no va a hacer mucha, mucha, no va a tener impacto en el tráfico saliente o entrante al sistema autónomo, cuando ya superan ese valor. Conseguimos unos casos que llamamos extremos. Por ejemplo, en el mundo IPv6 conseguimos 27 prepends consecutivos. Y en el mundo IPv4 conseguimos 61 prepends consecutivos. Entonces, bueno. Y es importante destacar esto porque recordemos que en el algoritmo de decisión de BGP a la hora de tomar la decisión por donde va a enviar el tráfico, el ISPF está, dependiendo del vendor, como en un quinto lugar. Antes de eso está Web, Local Preference, Met, que quizás son atributos con los que ustedes pueden jugar antes de pensar en voy a poner un prepend. Hay otras maneras de hacerlo que pueden tener más impacto y es una manera más saludable de realizar nuestra ingeniería de tráfico. Y en realidad esto es todo lo que tengo. Señores, si tienen dudas, preguntas. Bueno, tenemos espacio para una pregunta para Alejandro. Ricardo Patara. Hola, Alejandro. Muy rápidamente. Felicitaciones por la presentación. Muy interesante, muy importante. Y no es bien una pregunta, pero relacionado a eso, algo que ya verificamos. Hay un determinado fabricante de router que tiene una interfase gráfica que en la configuración para incluir el prepend, a veces es muy confusa y la persona hay un campo donde indicas cuántas veces quiere que se haga el prepend. La persona confunde, pone ahí como si fuera el número del sistema autónomo que hay que hacer el prepend. Y nos llega consulta diciendo, mira, el MIT, el departamento de defensa está secuestrando nuestras rutas porque apareció el número que se esperaba que sería la cantidad de prepend como siendo el ASN que está como prepend, que sería el ASN 1, 2, 3 o 4. Entonces, es algo gracioso que pasa, pero preocupante también. Buenísimo, me encantan esas anécdotas. Gracias por traerla a colación. Algo importante sobre cuando uno coloca el IS en el draft aparece algo muy importante y esto lo he visto en operadores. Siempre es recomendable, no es recomendable, es el deber ser, utilizar el ASD1 a la hora de colocar los prepends. Si yo voy a colocar un filtro de entrada que agrega prepends, no voy a utilizar el AS de mi operador o si yo hago prepend a un cliente mío, voy a utilizar siempre mi AS. Muy buena la presentación, Alejandro, por acá Norberto Faría de NACBE. Yo tengo una anécdota muy curiosa y obviamente te voy a consultar porque hemos visto desde el punto de vista de IXP un fenómeno con los ISP single home que muchas veces hacen prepend porque algunos IXP les piden que se alejen un poco. Digamos los ISPs pequeños que pueden tener un barra 24 o pocos recursos, ellos como no pueden ser menos específicos hacia su tránsito y están publicando el mismo tamaño de prefijo hacia el IXP, muchas veces el contenido viene de contenidos de la SN de tránsito del IXP, entonces ven los CDN de igual mismo alcance por el tránsito como por el IXP. Entonces, a pesar de que son single home, le meten un prepend o dos para alejarse un poco y recibir un contenido más económico a través del IXP, ¿tú crees que es una buena recomendación o pudiesen hacer una mejor práctica? Bueno, voy a intentar resumirlo porque sé que estamos excesivamente cortos de tiempo. Dos cositas que me gustaría mencionar. Primero, recordarnos el tema de local preference, los prefijos que tú aprendas del IXP, ponle un local preference valioso, de tal manera que tú le des preferencia a ellos. Y segundo, dijiste como que le pedían que agregaran prepends. En lo posible, ustedes no le pidan al operador que agregue prepends. Ustedes manejen su... Es triste decir esto. No le pidan a su IXP, a su upstream provider que maneje los prepends. Manejenlo ustedes mismos. Porque el día de mañana, si ustedes tienen una necesidad, van a tener que llamarlos a ellos, pedirles que quiten el prepend, o que agreguen más. No, no, no que el IXP le pidiera. IXP pide al IXP que está conectado que hacia su carrier le envíen un prepend de ellos para ver más lejos el CDN del carrier porque al final están inyectando las dos rutas hacia los dos lados y el contenido al final los va a ver de igual de cerca desde esos dos puntos de CDN. Sí, pero más o menos te vi, pero creo que la respuesta siempre va a ir por local preference, que es lo que conversamos ahorita con un papel en mano, pero creo que la respuesta va a ir por local preference, quizás hasta con wait, pero creo yo que se logra con eso. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias para... Sé que...